¿Y qué dice al respecto la Federación Andina de Choferes de El Alto? ¿Esto en torno a un posible incremento en el precio de los pasajes? A ver, informaron que respecto a las tarifas de transporte público, las mismas no serán modificadas hasta que no se realice y se dé a conocer un estudio técnico de costos a cargo del municipio alteño. Esto gracias a un acuerdo suscrito entre la Alcaldía de la Ciudad de El Alto y los transportistas. En el resto del país, las organizaciones que aglutinan a los choferes exigen un incremento en las tarifas ya que los costos en mantenimiento y operaciones con el pasar de los años habrían tenido incremento sumado además al incremento en algunos productos de la canasta familiar. Esto según las dirigencias de los conductores del transporte público en esa ciudad.